siendo un adolescente tuvo su primer trabajo como cantante profesional de un grupo llamado trébol con su primer éxito titulado si tú supiste luego se inicia como solista en bares y clubes locales hasta que tuvo su gran oportunidad en 1999 cuando su álbum donde estás corazón se convirtió en el álbum número uno en las listas de méxico y lo llevó a su debut como actor en vivo por elena donde interpretó a un joven cantante a esto le siguen papeles de actuación en nunca te olvidaré abrázame muy fuerte rebeca y entre el amor y el odio en 2006 protagonizó la telenovela mexicana duelo de pasiones que se emitió en univisión durante 2007 en 2008 actuó en fuego en la sangre como uno de los protagonistas de la telenovela con eduardo llanes y jorge salinas en 2010 trabajó en triunfo del amor con victoria rufo maite perroni william levy osvaldo ríos y daniela romo a mediados de 2012 se une a qué bonito amor una nueva versión de la hija del mariachi siendo su segundo rol antagónico una verdadera historia llena de éxitos en latin community awards presentamos a pablo montero sabemos años la 아za la e o o e Gracias.